Cogete el caso de la arquitectura y cómo antes la construcción de las casas relegaban la posición de la cocina, algo en la parte de atrás y pequeño, cuando hoy en día la arquitectura propone la cocina como un lugar de reunión, a lo mejor en una forma muy diferente a como la conocíamos y la describió muy bien Mariel, que no era esa rigidez o esa forma más estructurada de cómo utilizar la mesa, pero todavía en esa reinvención social, todavía la cocina no, por ejemplo, va a una fiesta entre amigos, pues yo traigo esto, aquel trae lo otro, y la cocina es el lugar donde toda la sinergia de la actividad funciona, entonces los counters son más grandes, amplían para un hostad, hoy en día por el auge de la gastronomía y el uso terapéutico de la cocina para cómo practicarla por hobby o algo por el estilo, propone que otros aspectos como la arquitectura han sido influenciados en toda esa reinvención, y aunque son usos diferentes, se ven bien impactados, las cocinas de los apartamentos específicamente, las casas hoy en día son mucho más grandes, están mucho más abiertos al resto de la casa.